¡Suscríbete al canal! La mente cansará y mi piel se va con vos 29 minutos pasaron de las 11 de la mañana y seguimos aquí con más de mesa empresarial Le quiero dar la bienvenida al señor Emilio Melgarejo, el gerente comercial de LCR Saeca ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir, gracias por acompañarnos Muy buen día a vos y a toda la audiencia Sí, sí, todo muy bien, realmente muy agradecido nuevamente por invitarme a tu programa Bueno, me hablabas sobre la división de negocios que tiene la empresa Correcto, bueno, nosotros somos una compañera Saeca que tiene 5 unidades de negocio Dentro de cada unidad de negocio tenemos un diferente tipo de producto Cada unidad trae una diferente marca, ¿no? De la cual cada marca tiene una representación exclusiva y un producto exclusivo Hoy, de los cuales yo les quiero hablar, es de una marca que se llama Electrobar Con un producto específico que estamos lanzando ahora, ¿no? Ok Este producto es Blusnap Es el primer y único enfriador de casco Sería como un aire acondicionador de casco, pero único para las motos en el mundo, ¿verdad? Esto llega a Paraguay de la mano del SR Saeca Con una alianza que nosotros hicimos con Novum Group Donde ellos son distribuidos de toda la parte latinoamericana Y nosotros tenemos exclusividad en lo que sea Paraguay, ¿no? Obviamente Blusnap es un producto tecnológico y super innovador Que llegó al Paraguay para ser un solucionador de dos grandes problemas que nosotros tenemos, ¿no? El primero es, por sobre todo, la gran ola de calor que estamos acarregando otra vez Creo que 41 grados marca ahora la temperatura Y el segundo es la cantidad de motos que tenemos, ¿no? Que vimos una necesidad también dentro de eso Ya que hay una gran cantidad de accidentes Y eso es el hecho de que no se usa el casco, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo funciona Blusnap? Que eso es lo que me gustaría poder mostrar, ¿no? Blusnap es un aparato muy, muy, muy pequeño No sé si se lo ve aquí, ¿no? Que va incrustado dentro del casco El mismo no es parte del casco Es un accesorio del casco, ¿no? Esto va incrustado de una manera tan sencilla, ¿no? Va por abajo donde tiene dos fosas que están evitando el ingreso del aire fuera afuera Y enviando el aire refrigerado ya dentro del casco ¿Dónde se hueca? El casco va... Sí, el casco va sobre la cabeza Por debajo, vamos a decirle, va incrustado así ¿O sea que vendría a ser en el cuello? En el mentón Ok, en el mentón No hay una preocupación de que ingrese el aire de afuera Ya que esto va solamente para cascos integrales ¿Qué es un casco integral? Es un casco como esto Cerrado Único No es el casco que usan los demás motoceros que es solamente arriba, ¿no? Va... Tiene que ser cerrado 100% Esto, al ingresar el blue snap dentro del casco Tarda aproximadamente 30 segundos A veces menos en bajar 15 grados la temperatura del ambiente Pero eso es automático 15 grados te baja, ¿no? ¿Qué es otro problema tan grande que tienen las personas que andan en el biciclo? Es el polvo Esto evita 100% también Ya que tiene un filtro en la parte de enfrente Evita el ingreso de polvo O sea, tiene una reducción de polvo muy grande La batería Como es tan sencillo Es que no tiene un cable Tiene una batería que dura 10 horas O sea, te puedes pegar el lujo de viajar a Ciudad del Este Y de vuelta en tu motito Y vas a llegar sin ningún problema A este producto Lo único que se le ingresa es un poco de agua, ¿no? Porque funciona con un filtro Funciona más o menos como un vehículo, ¿verdad? Llega el agua, refrigera, eso Va directo al casco La limpieza es súper sencilla Ya que tiene adentro un pequeño filtro Que se retira Se moja otra vez nuevamente Y se vuelve a ingresar O sea, no es que No hay que tener un repuesto de esto Además es directo Se limpia y se vuelve a ingresar Quiero resaltar el tema Solamente va para cascos integrales Para cascos completos, ¿verdad? No se van a llevar una sorpresa positiva Si es que usan en otro tipo de cascos Ahora No solo funciona para el calor Que eso es muy interesante también, ¿verdad? El producto también lo puedo utilizar En días de frío o lluvia ¿Por qué? Cuando hace mucho frío Esta visera que está acá Se empaña Se atendula la vista Es imposible ¿Qué es lo que hace con tu auto normalmente? Prender el desempañador, ¿no? Totalmente Es la misma función También te desempaña Y te libera la visibilidad Que tendrías con tu casco En días de lluvia No hay ningún problema Ya que el producto Es resistente al agua, ¿verdad? Justamente utiliza el agua Como para refrigerar esto Entonces es súper resistente también La batería Tiene un indicador de luz también dentro Y esto se carga con cualquier cable USB universal O sea, es súper sencillo Hoy el 99,9% de las motos traen un cable USB Y una entrada también Entonces Vas a tener la batería completa siempre, ¿no? Es muy importante Hablar de los beneficios también Que eso es lo que más me interesa a mí, ¿verdad? Nosotros pensamos, como te dije En subsanar Dos Dos grandes problemas en el país Que era uno El calor Y la excesiva cantidad de accidentes Que hay en las motoras ¿Por qué la gente no usa el casco? Esa es la pregunta más importante ¿Alguna vez te subiste a una moto? ¿Te pusiste un casco en el asfalto? Ando en moto Bueno Ando en moto con mi esposo Sí, tenemos una Harley 40 grados de calor en el asfalto ¿Cómo te sentís con tu casco? La verdad que yo tengo casco medio Ok Usando este casco es súper sofocante O sea, no Es imposible prácticamente Sí, sí, no Tremendo el calor El calor es tremendo en este país Correcto Y todo lo que desprende también De los colectivos Que tiran Un oxido de carbono tremendo Los autos también Que tiran ese aire Totalmente enviciado A más del calor, ¿verdad? Todos esos problemas que uno pasa Entonces, ¿qué es lo que nos dijimos? Bueno, vemos nosotros que la tasa de mortalidad en el país es muy grande El 22.7 Tremendo 22.7 de habitantes de cada 100.000 mueren Y de esa principal causa De entre los 19 y 35 años Increíblemente no son enfermedades Son todos accidentes de tránsito Paraguay es el número 2 a nivel Latinoamérica En la tasa de mortalidad más grande en accidentes de moto Y número 8 en el mundo Por Dios O sea, imagínate De cada 12 motoristas que existen Perdón, de cada 100.000 habitantes que existen en moto 12 monedas Sí, que yo también creo Es también porque La gente compra una moto sin saber manejar O pasa de la bicicleta en la moto Correcto Que es otro problema Que ya tendríamos que hablarlo De otra índole, ¿verdad? Pero es la verdad eso Acá uno compra una moto Y no sabe manejar Correcto Entonces, ¿qué nosotros vimos como esto? Bueno, vamos a apagar la ola de calor Y también vamos a hacer un bien social muy grande O sea, vamos a obligar a la gente a usar su casco Hoy en día, ¿verdad? Totalmente Ya que el calor ya no va a ser más una excusa Van a poder utilizar con Blue Naps Sin ningún problema sus cascos Esa reducción de la mortalidad Es la que nosotros nos atrajo bastante Como para poder incluir el producto en nuestro listado, ¿no? Y traerlo al país Recuerdo en su momento Filarty Había hecho la campaña de usar casco ¿Verdad? Y justamente era por evitar esa tasa de mortalidad Totalmente Este producto Cuenta con garantía exclusiva ¿Verdad? De nuestra marca Inclusive nosotros Bueno, no tiene prácticamente fallas Ya que es un producto súper nuevo Y tiene un accesorio tan sencillo Que no presenta tanta tecnología Como para que tenga fallas Como un televisor, por ejemplo Claro Entonces, en caso de haber algún tipo de problema Además, nosotros directamente le cambiamos el producto a la gente Nuestro objetivo, como te digo, es Que la gente empiece a usar su casco O sea, no es más que eso nuestro objetivo principal, ¿no? Dentro de toda la gama de productos que vemos Creemos que este va a ser el mejor Como para ayudar a nuestra población Perfecto ¿De qué procedencia es el producto? El producto es hindú El producto de hindú Es el clima en la India es muy similar al Paraguay La población también De motos Exacto Tiene más que 6 millones de habitantes Entonces Tiene una población muy similar Una cultura muy similar al Paraguay también En el aspecto del uso de moto y casco O sea, tienen muchas motos Y nadie quiere usar casco Por el excesivo calor Qué bárbaro Qué bárbaro Por favor ¿Cuál es el tiempo de vida del producto? Bueno Realmente este producto Te dura por lo menos 5 años Muchísimo Por lo menos 5 años A menos que vos te caigas en los copos No, no, no Hablamos de la durabilidad de un producto Cuando uno lo utiliza bien Dura 5 años sin ningún inconveniente reproductora Como digo Tiene un sistema tan sencillo Que no presenta prácticamente fallas Hay que cambiar el filtro Me decías No, no es necesario El filtro vos lo limpias Y ya está Ya está por 5 años Por 5 años lo utilizas ¿Cuál es el valor del producto? Bueno, nosotros estamos buscando Aliarnos con otras compañías ¿No? Para que ellos puedan Acercarlo Esto ya al consumidor final Pero calculamos ¿En este momento no está el consumidor? Sí, está Está también destinado al consumidor Por una de nuestras marcas ¿Verdad? Va a estar rondando en cuotas Desde 30 mil guaraníes Por ejemplo ¿Cuántas cuotas? Y depende Depende de la casa comercial Que quiera ya esto Comercializar justamente ¿Verdad? Pero van a tener Diferentes tipos de cuotas Inclusive Retirás tu moto O tu casco Ya con el Luznap Ese es nuestro objetivo Queremos que la gente Pueda retirar su moto Ya con el Luznap Y su casco Entonces que no sea Una problemática real Eso de No usar el casco Hoy Los importadores de motos Te regalan el casco De igual manera No se lo usa Por el principal problema Que te mencioné ¿No? El calor excesivo A bebida Que puedas poner con casco ¿Y cuál es la marca De ustedes Que estaría comercializando Leo? Nosotros vamos a estar Comercializando esto Como LCR Zadeca Para su marca ElectroGar Para ElectroGar Perfecto Para tener también En cuenta Y poder ver mucho más También gracias a ElectroGar ¿Verdad? Entrar a las redes De ElectroGar Claro En realidad Estamos en Facebook Como Luznap Paraguay Perfecto Y en el Instagram Estamos como Luznap PY Igual puedes entrar También a hacer una compra Desde la web Nosotros tenemos Un negocio de e-commerce Que es www.electrogar.com.py Y también puedes Escribirnos al WhatsApp Al 0186 9028 Y hacer tu pedido Sin ningún inconveniente Todo el pedido Para ya tener Ahora que está haciendo Un calor Impresionante Realmente Realmente impresionante ¿Algo más Que nos quieras decir Por favor? Ahora lanzamos Una campaña Justamente Si es que ya nos vieron En las calles O sea Estamos teniendo Una exageración De lo que es El calor realmente ¿Verdad? La campaña es Que el calor de afuera No se sienta adentro Esa es nuestra campaña ¿No? Bueno Ya sabemos Que si viene el verano Que es insoportable Cada vez va a subir Más el calor Hicimos una exageración Y nos gustaría Que puedan entrar Al Facebook Y seguirnos Y ver ahí Lo que es la campaña Estamos La ciudad se está derritiendo En realidad La ciudad se está derritiendo Y van a encontrar Muchos accesorios Nuestros derritidos En el asfalto Justamente Por el calor Lo somos nosotros El calor Y también nuestros Asesores de BlueSnap Ya con el casco Y el aire puesto Perfecto Así que hay que entrar En el Facebook Y ver toda esta campaña Que nos comentabas Emilio Para enterarnos De mucho más Y ya está disponible A la venta Ya está disponible Para dejarlo en claro También Para la gente Entonces No solamente Para la gente que ve Sino por ahí Aquellos empresarios Que trabajan Con flotas De motos Gente que trabaja Así De repartidadores Con todo eso Es una manera Una muy buena manera De cuidarlos Con el casco Y que nadie Deje de usar el casco Gracias al producto Exacto Yo creo que es el valor agregado Más grande Que le van a dar Hoy en día A sus colaboradores Totalmente Así mismo Muchísimas gracias Emilio Por venir Por contarnos Este producto Para enterarnos De mucho más Y cómo apalear el calor Muchas gracias a ustedes Por la invitación Nos vamos a un pequeño corte Ya volvemos